Música 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 Pense que me desasen la... No, en el... Cuando nos sub, cuando me fui Cuando te quité el valor El... No mames No mames Vamos, vamos, vamos Todavía se puede Oh No Música No contesto el conejo Y dicen que calla Otorga consciousness Se på2m Cioè Si me escuchaste claramente porque no le estaba hablando Música No, es que soy ya más mi juego, porque había puesto el discoteca ahí. No te preocupes, no te preocupes, no te sientas comprometido. Mándame a tu centro. Güey, voy a quedar en el suelo, voy a quedar en el suelo. La antigua danza impone, siempre sucede así. Ya se me va a acabar la pila del control, güey. Espérame, espérame. No, no. No, no. ¡No, no! Cholo, que remontada. Lo más que pude. Yo sentí que sí le trae. ¡Ah, no! Sí le pegó a ese güey. No, yo sé que le traté de recargar lo más. ¡Ya ganamos, güey! ¡Cholo! Es el más pendejo, Tram Dátelo, dátelo Mátalo, remátalo Hija de eso No, bajo bien No, güey Ahí viene otra vez No, le voy a pegar a ese güey En vez de pegar el balón, le pego a ese güey Ah, qué mamá Hola, a ver Es como me caiga que pongan a su puta arreglo de pendejos, de bichos retrasados mentales ¿Cuál de todas? Es que es un mono de alambre Pero no, estoy bien lejos Ah, perdón, porque ya Pero sabes qué A las viejas les gusta más esa pendejada, ¿no? ¿Cuál es lo que sí he visto? Pero yo Se monta en su mamá Ahí está ¿Qué se puede hacer, güey, chile? Ahí está Te dije Me dio la asistencia Ya sé que se iba a ir a salir Tu prima, güey, nada más sube puras pendejadas ¿De quién? ¿De qué es su cumpleaños? Algo de su vida, ¿no? Sí, güey, ya Yo creo que ya la voy a dejar de seguir, güey Nada más sube pura pendejada Al chile, güey, yo te quito Ah, sí, güey, creo que la Lo que ella quiere es tener mucha fama Ah, de las putas que usa Pero, pues Nada más la siguen en su pueblo, güey Al chile yo ni la sigo, güey Con lo mismo El que tiene de guapo lo tiene de pendeja Con todo respeto ¿Perdón? Ay, ese pendejo, ojalá Voy a encontrar el remaja Dale, dí, dore Dale, dí, ture Oye, que sí, se me queda el control El cholo Me la apuesta al pinche fundido El cholo ¿Dónde vas? Me la apuesta al pinche fundido Sí, se fue Ah, no mames Oye, amigo, una pregunta ¿Qué pasó? Canta de Se las quité ¿Cómo sigue tu abuelita? Bien, güey, ya, gracias a Dios, ya, todo bien ¿Están bien? Sí, güey Hijas de puta Así llega la otra colera Mira, güey, que está porteriendo al chido La neta, yo no hemos conocido a tu abuela No llegué a ver a tu abuela No, güey, es que esa es la historia chistosa, güey Todo el mundo conoce a mi abuela Todo, güey Todos conocen a mi abuela Y nadie conoce a mi abuelo Nada más, quien sí lo conoce es el Gabo Quien sí lo conoce bien, bien, bien No me va a ver, no, güey Se metes Ah, güey, ¿verdad? Se iba a meter y se salió Aca, sin pedo, sin pedo ¿Quién fue el que se murió de tu? Es ese El chiste, ese cuenta solo Es, eh, ¿cómo que quién se murió? De mi familia, güey Sangó primero Sí, se había muerto Ah, cholo Pinche joto Pinche grito joto Ay, yo no sé ¿No les gustó? Quien se murió primero fue uno de mis tíos y ya después si yo mi bisabuelo mi abuelo 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 sí fue mi bisabuelo ah pero nada más fue tu bisabuelo oh tampoco lo conocí no weh digo que ni tu abuelo lo conozco te digo que ese y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos